¿Qué es lo que se llama Mairán? Somos de Ruiz Cortines, que pertenece a Guasave, Sinaloa, de aquí, de aquí, de aquí vivimos. A Mairán era bien alegre, mucho muy alegre, mucho le encantaba bailar, muchísimo, donde sea andaba ella bailando. O sea, y cuando no la dejaba salir, me decía, te pasas, mami, te estás pasando, a Mairán, y es que no vas a ir, te estás pasando, te pasas, te pasas, y se subía a su recámara. Y pues eso me acuerdo mucho, le digo, ay, como quisiera que me dijeras, te pasas. A Mairán le miró un moretito aquí en la frente y otro en la pompi, y ella me dice, mami, estoy agotada, y dije, pues mi hija no, mi hija nunca se cansaba, y mi hija no paraba, dije, esto no es normal, y de volada, vamos con el doctor a que la revise. En una semana le hice su primer estudio y la llevé con el doctor y me dijo, tu niña trae principios de leucemia, lo que le espera todo es largo y costoso. La primera quimioterapia fue ella sola caminando, en la segunda, pues, mami, me llevas, me dice, no me siento bien. Y la abracé y nos fuimos, y a la tercera, pues me la tuve que llevar en los brazos porque ya, ya no podía. Entonces, sí extraño a la niña de antes, pero pues gracias a Dios la tengo, así. Y digo que si la hubiera perdido, no tuviera la esperanza de nada, más que su recuerdo. Las células cancerosas se le fueron a su cerebro, y pues le dejó las secuelas que tiene hoy. No pudo caminar, no pudo hablar, dejó, dejó de moverse. Yo extraño mucho su voz, llegaba siempre que el 10 de mayo, mami, mira, te traje esto. Ella me regalaba flores, me extraño, me extraño mucho, muchísimo. Sí extraño a la niña de antes, pero pues gracias a Dios la tengo. Él también perdió a su hermana, pues un día entró ahí a la recámara de ella y me dice, mami, yo quiero ser la Mayrani. ¿Quieres ser la Mayrani? ¿Quieres ser niña? Le dije, no, mami, yo no quiero ser niña. Es que yo quiero estar en su lugar, que ella camine y yo estar en el lugar de ella. Cosas muy duras, muy tristes que hemos pasado como familia. Soy prima de Mayrani y amiga también, así nos juntábamos mucho. Sí, la extraño porque, pues la extraño porque ya no es la misma de antes, pues, sí. ¿Quieres jugar? ¿Amorazos? Sí. 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 Ah, que sí, dice. Ah, siempre juega. Ah, no, 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 no. No, es que es más muchísimo. Y no, como 800 kilómetros. Es una distancia grandísima y la que hay que recorrer. Bien cansada, pues en el camino hay que darles desayuno, comida, subirla, bajarla. Es pesado. ¿Se ven así? Sí, sí, está bien pesadísimo el viaje. Mi espalda ya la siento un poco cansada. Tanto subirla, bajarla, quería estar acostada, quería estar sentada, quería ir viendo. ¿No? Párate, 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 cuida. Despacito, 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 púntate la cabeza. Ahí está. Creo que en avión es una hora, pero en avión es carísimo. Entonces no tenemos los medios, los fondos para estar viajando en avión, entonces pues en el tren. Fueron como 16 horas de viaje, pero pues por el bien de ella, como digo, hay que venir y hay que echarle muchas ganas para que ella salga adelante y quien te lo toma. Y si te dicen tienes que ir a China, pues hasta allá nos vamos por el bien de ella. Creo yo que por el bien de nuestros hijos, pues todo, todo lo tenemos que hacer. Todo es posible por ellos. Casi la discapacidad es pareja, o sea, llega y se dan. Seas quien sea, no dicen, no, pues tú tienes dinero, tú te vas a salvar, de que no te dé cáncer, tú te vas a salvar de alguna discapacidad. Claro que no. O sea, toda esa gente que ha apoyado, pues que siga apoyando, porque así como mi hija, hay muchos niños más que necesitan el apoyo de todo, de todo México, de todas partes. Le doy muchas gracias a Dios y esta oportunidad que me dan aquí para sacarla adelante. Que por un hijo uno va a hacer hasta lo imposible, todo lo que tengas que hacer por un hijo, tienes que hacerlo. Más allá de todo lo que pueda haber, más allá de todas las distancias que haya que recorrerla, adoro muchísimo. Gracias por ver el video.